Prohibido rendirse con nuestro querido Quique Ramírez desde la hermosa ciudad de Bucaramanga. Hay un día en particular y sobre todo los que tenemos algún tipo de estilo de vida espiritual. Sí, señor. Que por regulación hoy se tiene que tomarse por lo menos un día de descanso a la semana, como Dios lo hizo. Entonces en la Biblia, entre comillas, descanso uno de los días. Y es que definitivamente ese tipo de desconexión también te ayuda. Pero por supuesto. Para recargar la batería y salir de pronto en bomba a seguir trabajando tus cosas como eso. Claro, además que es apostarle a tu tema familiar, a tus hijos, a dar calidad de tiempo a los que te rodean y a ti mismo. Y a ti mismo, exacto. Es un balance necesario. Óyeme, uno de los sueños les tiene que poner fecha. Porque si no, se quedan simplemente en sueños. O se vuelven pesadillas. O se vuelven tus pesadillas, correcto. Y justamente aquí tenemos una amiga de la casa que nos va a hablar de eso. Esta mujer que además con su trabajo ayuda a empoderar a muchísimas mujeres a su alrededor. No en vano es una Master Coach que justamente viene a presentarnos un más reciente libro. Que ojo, va derechito para la Feria del Libro en Bogotá. A tener este gran lanzamiento. Y nuestra amiga Gina Molinares aquí con nosotros. Y con sus sueños con fecha. ¿Cómo estás Gina? Ay, un hijo de la casa. Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi casa. Así es tu casa. No, yo no. El público y aquí todos los que te queremos muchísimo. Bueno, entremos en materia porque creo que son de esos sueños tuyos que se hacen realidad. Es tener tu primer gran libro. ¿Cómo nace? ¿Cómo es el proyecto que Cata estaba diciendo? Wow, vas a estar en Filbo. Que es literalmente la feria más importante de Colombia y una de las más especiales en Latinoamérica. Sí, yo estoy muy feliz. O sea, es un libro que prácticamente se convierte en tu hijo. O sea, porque es un proceso de pensarlo, idearlo, crearlo primero en tu mente y luego ponerle fecha para materializarlo. Sueños con fecha es una herramienta llena de muchas estrategias para que la mujer de hoy pueda empoderarse y pueda lograr todas las aspiraciones que tiene en su mente. O sea, que no tenga, que ella pueda llenarse de valor para vencer limitaciones autoimpuestas, limitaciones sociales, muchos miedos que a veces nos impiden lograr esa vida que tanto soñamos y anhelamos. Ok. En tu experiencia con todo este camino que llevas recorrido, empoderando a tantas mujeres, conociendo los sueños y también los miedos y frustraciones, ¿cuáles son esas herramientas puntuales que nos regala tu libro? O sea, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Vamos a encontrar parte de tu historia? ¿Cómo has alcanzado tus sueños? Y también ciertas herramientas que nos ayuden a materializar los nuestros. Sí, yo creo que la única manera que tú, no la única, pero sí es como la más poderosa es cuando tú eres ejemplo. Claro. Y básicamente las seis herramientas que comparten el libro yo las he practicado en mi vida. Y son seis fundamentales. La primera es partir con el autoconocimiento, o sea, saber qué es lo que realmente quieres y cómo honras tu esencia. Porque muchas veces emprendemos caminos que tienen más que ver con las aspiraciones de otros y no las propias. Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda es identificar creencias que pudieran limitarte y también que pudieran empoderarte. La tercera es cómo puedes dominar tus hábitos para poder lograr metas importantes en tu vida. Y saber que, y la cuarta herramienta es una manera de visualizar tus sueños, utilizar la visualización como una herramienta de poder para poder crear en tu mente y en la vida real tus sueños. Y saber que los sueños no se construyen solos. Así es. Que necesitamos una red muy poderosa y valiosa de personas que se convierten en esos aliados de vida que te empujan, que te levantan del suelo, que te dan oportunidades. Porque definitivamente nadie puede decir que llegó a la victoria solo. Y por último, saber que la vida está llena de incertidumbre y necesitas vencer eso. O sea, saber que eso es inevitable y tienes que bailar con la incertidumbre. Muy bien. Y como los sueños tienen fecha, y uno de tus sueños precisamente era tener este libro en tus manos, arranca la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023, que trae los mejores exponentes de la literatura en diferentes categorías. ¿Vas a estar allá con tu editorial? Cuéntale al público exactamente cuándo vas, dónde vas a estar tú protocolariamente mostrando tu libro en Colombia. Voy a estar en la Filbo el sábado 29 de abril a las 3 p.m. en el pabellón número 6, están 340A. Voy a estar con mi casa editorial Pan House, bueno, brindándoles una experiencia bien única y especial. Qué chévere. Y aparte de eso, el libro que en este momento está en tus manos, ¿ya está a la venta o va a estar próximamente en las redes y en Amazon? ¿Cómo va a ser la mecánica de venta? Ya está a la venta, está en Amazon, lo pueden conseguir en su versión digital o en la versión física. Y bueno, está en el mundo ya disponible. Está listo para que lo empecemos a disfrutar y tengamos en cuenta esas herramientas que nos estás presentando en este libro y materializar esos sueños con fecha. Con fecha. Con fecha, como me gusta. Mi querida Gina, además del libro, tú también tienes todo un trabajo de coach, tú también tienes un proyecto maravilloso de Empoderar Mujeres. Cuéntale un poquito a los televidentes sobre esos proyectos y por supuesto dónde te pueden encontrar y dónde pueden ingresar a tu comunidad. Bueno, yo me he dedicado a empoderar a las mujeres a través del liderazgo femenino. Ayudo a muchas mujeres a que puedan desarrollar esas habilidades y también lo hago a través de un movimiento que se llama Girls Con Power. Y la idea es brindarles herramientas educativas a las mujeres para que se empoderen y puedan lograr todo lo que se propongan, todo lo que aspiran sin tanto temor, sin tanto miedo. Buenísimo. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales en Instagram, Gina Molinares Coaching, Gina Molinares Zeta, perdón. Ok, Gina Molinares Zeta, así es sencillo. Bueno, gracias Ginita por estar con nosotros, todos los éxitos merecidos de tu primer gran libro y estaremos obviamente adquiriéndolo de manera inmediata.